La licenciada Karen Santamaría, una de las principales organizadoras de la primera Cumbre Iberoamericana de Periodismo. Licenciada, primero que todo, una enhorabuena por la organización del evento. Gracias. Y queríamos tener unas preguntitas con usted. Por ejemplo, ¿qué experiencia nos deja esta cumbre para los jóvenes estudiantes de la comunicación que estamos iniciando en este ámbito? La intención de hacer esto era para que ustedes tomaran la iniciativa de emprender sus propios medios, de darles a conocer herramientas y las posibilidades donde se pueden desarrollar. Yo no les puedo decir, ya les hemos dado el material y esto es una cuestión de interactividad, ¿no? Creo que los rectores, los empresarios y los profesionales que han venido a exponer sus experiencias les han dado a ustedes lo mejor que se podía dar. Ahora ustedes tienen un criterio, nosotros les respetamos y son ustedes quienes deciden si continúan siendo grandes o pequeñitos en este país. Ok. También, ¿qué tipo de evento o qué continuidad o repercusiones tendrá la primera Cumbre Iberoamericana del Periodismo en Nicaragua? ¿A futuro? Me encanta, me encanta esa pregunta porque al final de cuentas es lo importante. Llegamos a acuerdos ya con Televisión Educativa Iberoamericana, llegamos a acuerdos con Don Rómulo Caballeros que es una maravilla de hombre y de experto en temas de Centroamérica y bueno, hemos creado, hemos ya realizado la estructura inicial para los dos canales de televisión que tanta ilusión me hace, no uno, dos canales de televisión y vamos a trabajar con ellos de la mano, ¿no? Y con Colombia que también vino, vamos a hacer intercambios. Entonces, estamos invitados a Colombia, vamos ahora a Honduras y creo que vamos a llegar lejos porque somos personas que vamos directo al grano, que todos estamos preocupados con la misma inquietud. Es decir, aquí no se vino a hablar y a decir bluff y bluff, aquí vamos a hacer como se ha hecho esto, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que hechos son amores y no buenas razones, siempre. Y creo que la huella que vamos a dejar aquí, espero que ustedes la sigan porque estamos haciendo un esfuerzo enorme porque creemos en ustedes y solo esperamos que ustedes crean en nosotros porque es nuestra mejor intención. Muchísimas gracias, licenciada. Ya para concluir, un saludo por favor a la comunidad estudiantil de American College presente acá en la primera cumbre. Quiero agradecer a American College el apoyo, a su rector, al doctor Erdocia, a los alumnos que vinieron, a toda la gente que nos apoyó porque creemos que el emprendimiento ha sido generado. Creo que podemos hacer un excelente trabajo en conjunto porque tienen formadores maravillosos que tienen nuestras mismas inquietudes y no todas las universidades fomentan esto. No todas las universidades lo hacen, pero con ustedes lo hemos sentido y estoy muy agradecida, muy satisfecha y nuevamente a todo el cuerpo de profesores y de dirección de American College University, mi más profundo agradecimiento. Muchísimas gracias, licenciada Karen Santamaría.